bueno empezando el recorrido aquí en la tienda de mi amiga alondra en alondra video games aquí en pueblos azules qué tal señor cómo está estamos esperando justamente por eso hemos venido a consultar los precios actualizados mes de enero 2022 ya me que es la cual es la consola que más ha bajado el precio ahora 3.850 con ranura de discos y tendrá la digital también 2800 la digital y play 4 4 todavía se mantiene un poco porque este año no ha entrado mucho la importación entonces la mega pack para los que me han estado consultando 2200 aquí play 4 pero tendrá 2.500 podemos conversar y el que me mostró la vez pasada el 2 mil soles 2 mil soles de la play 4 pro edición god of war en lo que son los mandos de play 4 bueno los mandos de semi nuevas originales volumen 2 se ha bajado cualquier color 150 150 cualquier color y el nuevo sellado el nuevo la tenemos a 330 330 cualquier color de aquí en 3 estos son todos originales y los copias en lo que son los mandos de play 5 300 de negra y el rojo igual 300 ok ahí tenemos también lo que es switch que me han consultado esta ha bajado está a 1650 ahora la tengo a 1600 ya 1650 la 2019 los lights están mil soles mil soles tengo 1 por bolita a 850 850 el de segunda la light está en su cajita que me han llegado recién ya ves viví esas si son ofertas miren un buen precio de la switch light de segunda y xbox que también me han consultado aquí tengo el xbox que está 1900 la S 1900 la S sellado no sellado no he dicho y ese VR que tenemos ahí ah ya ojo este aclarado este VR no han llegado pero solamente tiene este juego este ya están vencidos pero recuerda que aclarando las cosas claro y ya no lo fabrican en Estados Unidos ha llegado solamente el VR y este juego ya un juego de lo de la imagen que tenemos 1.400 1.400 si pero todo nuevo esta es su cámara, el casco y este juego estos ya están vendidos ok porque no quiero decirles que ya no no lo que estaba actual ya se ha vendido se ha vendido a 1.600 ahora como solamente viene con este pero nuevo sellado 1.400 1.400 ¿tendrá de repente de segunda? no, no, no hay segunda de segunda no se acabaría pero se acabará todo es nuevo bueno en cuestión de esa Play 4 que vemos ahí de Redemption 2 esta está 2.650 al hoy bajado esta es una una máquina edición viene con el juego Red Station ya ya ok un juego de dos discos dos discos sí y el Batman la Play 4 o Fat la Play 6 en 4 es normal pero está flachado ya está flachado tiene con 35 juegos de regalo a 2.000 soles 2.000 soles ahora todas las máquinas se pueden flachar ¿verdad? casi todas las máquinas se pueden flachar y en Walls se le da un año de garantía si se compra una máquina nueva en su delante se le flachea y si alguien tiene su Play 4 ahorita en estado original ¿qué versión está? ¿hasta qué versión se puede ir? hasta la 9 un poquito más de 9 no se puede entonces si alguien que nos está mirando tiene hasta la versión 9 la configuración del sistema llega 9 y cuánto nos costaría 5 soles 5 soles los juegos ¿y el flasheo? 20 soles 20 soles nada más ok miren acá un buen precio y en esta parte de la vitrina que tenemos lo que es los Nintendo Switch han bajado está a 1.200 ahora estamos dejando 1.150 1.150 tenemos los Wii U que han llegado acá el Wii U miren está a 780 780 igual todas las máquinas completas son originales pero segunda de importación 1.150 está a 1.200 ¿y las 3DS? está a 550 550 3DS esta es la 3DS New 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 3DS ¿y con qué lo entrega? no, viene solo no desflasheado viene solo sin flasheo sin juegos con su cargador con su cargador la New 3DS ojo y esta es esta es 350 es la XL con cámara la más grande y ahí sigue este ¿los Joy-Cons a qué precio lo tenemos? bueno los Joy-Cons cualquiera a 350 350 cualquiera ajá ¿y la R4? R4 está a 50 soles 56 gigas más 220 juegos grabados ¿y los jueguitos de Play 4? bueno de Play 4 algunos han bajado porque el dólar también han bajado un poquito por ejemplo este de aquí Maiz Moral Hombre Araña está a 155 155 Maiz Morales 150 la FIFA 22 esto a 155 155 el PES 21 eso está a 75 75 soles el Resident Evil 2 ah 110 110 no 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 disculpa 100 soles 100 soles 100 soles ¿y el 3? el 3 también 100 soles 100 soles también el 3 Telaz ya dos discos 120 120 el CTR ha bajado estaba a 130 ahora está a 120 120 ¿y el Kakarot? 75 eso sí está a 110 110 el Kakarot sí algunos han bajado me han preguntado también por el Horizon ah está a 100 soles 100 soles en la colección viene en español ok ¿y el Avenger? eso está a 140 eso no baja porque es un buen juego hoy es el día opuesto ok ¿y el Tekken 7? ah 70 soles 70 soles el Tekken 7 este de aquí 170 el 7 de aquí el 8 el Bias sí y el Minecraft también me han pedido 120 120 el Minecraft ok ¿y en lo que es Switch? los Switch están de 110 los Crash 80 soles el Dragon Ball mayormente lo que cuesta 200 soles aproximadamente es los Pokémon Mario Party los cosas claro lo que es Mario siempre cuesta un poquito más caro 200 soles entonces saldría el Pokémon Perla y el Diamante ¿no? que ha salido el Party que ha llegado el Party que ha llegado también Zelda Mario Donkey Kong eso lo que cuesta 120 o 80 esos que no son Mario y este Play 4 de acá disculpe la versión de Star Wars ¿a qué precio está? es una tela también se puede flachar está en 1350 ¿1350? ajá edición Star Wars ¿en acá? 1700 la Pro 1700 la Pro semi 9 semi 9 y aquí también tenemos acá también hay otra Pro ahí está la pistola sí, ahí está 350 la pistola 350 la pistola ahí me han estado preguntando también por eso así que ahí tienen una buena oferta ¿mandos de Play 3? 70 soles 70 soles semi 9 original y en los copias generos 45 aquí tenemos los mandos originales de PlayStation 4 V2 está cualquiera 150 cualquiera 150 y la cámara 250 250 aclarando las cosas mando muy 100 soles ¿esta qué versión es de la cámara? es la V2 la V2 la antiga está aquí abajo ahí la tenemos ¿esa qué precio está? es esta 250 sellada nueva esta es la máquina la FAT exactamente ok y lo que son los mandos genéricos que también sirven para computadora que veo por ahí los mandos genéricos para computadora también está 40 soles o también tenemos este mando 7 en 1 para computadora está 80 soles 80 soles ponte las pilas crack ponte las pilas soles batería de cargador para Xbox One también tengo baterías de PCP para 3.001 y 2.000 ah miren ahí está 90 soles original está descaso pero ya lo tenemos 90 soles 80 80 soles 80 batería original para PCP 3.001 y 2.000 batería la Super Nintendo que veo ahí es copia ¿verdad? claro es como la original cuesta 700 soles ha bajado está 380 380 380 está sin flashear sellado y un flasheo ¿cuánto no sale? 20 soles 20 soles solo tienes que llevar tu micro SD pagas 20 soles llevas aparte y ya te ponen bastante juego más de 200 algunos no quieren que le abren porque el flasheo es en la plata claro el cliente quiere que le hagan en su delante en su delante y bueno y estas han sido las novedades entonces de la tienda Alondra Video Games que nos ofrece productos de calidad originales sobre todo y algunas ediciones de colección en caja ¿verdad? sí, claro dígame ¿dónde estamos ubicados exactamente? bueno estamos en pasaje 19 tienda 15 bloc 58 polvos azules primer piso comercial Alondra la única la inimitable la inimitable que te dice las cosas claras claro me han estado diciendo también que pregunte si hacen envíos a provincias a todo el Perú delivery nosotros hacemos para norte sur cercano Ica Pisco a cualquier distrito ¿verdad? internacionalmente también me comentaba ¿verdad? sí, también lo mandamos lo que pasa a México una máquina pro así que ¿qué le mandamos? ya estamos trabajando más de 25 años trabajo la gente de verdad los clientes siempre están con nosotros cualquier problema siempre estamos tratando de cambiar y de verdad problemitas no me gustan ok entonces me habían comentado varios inscriptores que increíblemente tengo en otros países y bueno acá tienen una buena oferta si es que quieren comprar internacionalmente así que nos despedimos gracias señor por su tiempo de verdad y espero que nos volvamos a encontrar con nuevas ofertas y novedades nos vemos chicos gracias